bueno amigos en redes sociales está circulando un vídeo de rcn donde aparece un muchacho un joven detrás de las dos periodistas de noticias rcn claramente se ve allí una pancarta que dice obviamente fue una pancarta improvisada amigos dice rcn nos miente cambie de canal yo creo que este muchacho aprovechó esta oportunidad vio que estaban esas dos señoras periodistas de rcn en una emisión en vivo e hizo e hizo este panfleto de manera rápida de manera improvisada y decidió mostrarlo allí en cámaras en vivo y en directo amigos claramente este ciudadano manifiesta su inconformidad con estos medios de comunicación no que para nadie es un secreto pues están al servicio de los poderosos de colombia entonces ese ciudadano prácticamente pues manifiesta su inconformismo con esos medios de comunicación con esos noticieros que informan de manera bastante rastrera no que manipula la información que dicen verdad esas medias bueno en fin entonces este personaje tuvo la oportunidad de manifestar su inconformismo algo que tal vez muchos colombianos quisiéramos hacer pero decidí buscar de dónde salió este fragmento de este vídeo y lo encontré amigos encontré el dato resulta que este fragmento de este vídeo fue extraído de una emisión de noticias rcn de mediodía del día jueves 28 de marzo de 2024 y encuentran el dato en el minuto 16 y 16 minutos 16 36 de esta emisión en directo bueno ingres vamos a cambiar de tema y vamos a entrar a hablar sobre la agenda política porque durante esta semana sin duda se está concentrando en la crisis diplomática entre colombia y argentina si precisamente el presidente de ese país volvió a atacar al presidente petro además el gobierno colombiano ordenó la expulsión de los diplomáticos argentinos este es el contexto de esta información son de los diplomáticos argentinos este es el contexto de esta información